bueno amigos continuamos volvemos acá ya pasamos un mineral el tendalí o qué regadillo no sé de qué será y vamos a buscar ya lo que se vea dice que la famosa casa máquina y ya se pueden ya a partir de personas que van caminando bien así que vamos a ver ojalá que haya paso porque si no hay otro camino pero como no y estamos hablando que se implica una hora de camino así que vamos a buscar porque se ve que iba a pasar y es trabajadora iba y esa casa máquina si se ve inmenso y todo el tiempo estaba en el que usted tiene razón ya estaba y la cuchilla tantana a un día de mes ya que nacía va vendía digamos a 50 entonces el camino para el cubano y aquí es para la máquina vamos a ver entonces a pata y descalzo y con cuántas gallinas para ella y a veces pasamos a pie de regreso ya como a las 10 de la mañana a 11 de la mañana aquí pasábamos como a las 3 de la mañana con candil y a pie todas las veces y no le dolían los pies pasar por aquí a la costumbre ya ya listo ya a veces nos íbamos allá cuando llevaban cuando llevaban las ventas una cosa era por allá a pie y descalzo todo esto de acá imagínense que a las 10 de la mañana ya venían de regreso ya por santisabeth ya deja la venta a los huevos los huevos miren aquí se ve como al menos miren miren oye el puente oye el puente vaya allá vamos a saltar ve miren cómo está bien clarito está el agua aquí y donde está el puente allá sale mejor allá están aquellas piedras allá allá sí está el puente miren ahí la vamos hay un pozo también es que este es el agua caliente este es el agua caliente la amistad es la amistad caliente polines agua caliente y aquí es más helada sí es el que le damos la vez pasada ajá si quiere tenemosle más piedras o no no pati le toca a usted porque yo por si me caigo ahí aquí yo crecía en el Viendo Puña perdón aquí yo antes yo traía en el Viendo Puña ajá aquí en esta actividad miren esta casita aquí en este lugar de vivienda ajá hace unos años y usted como que lo podía bien porque como aquí pasaba todas las veces para esto es otro puente miren pues ese ve que aquí aquí va ahí yo estaba dejando este alto ah ese que pensaba yo dije a tu mamario ayúd los aportes de los arbones porque yo también yo ya los estoy juntos sí sí no pero ahí está largo y se ve que miren ese es un puente de última tecnología vamos a comer aquí o lo vamos a comer más allá ajá que está chido para comer vamos a comer aquí entonces aquí vamos a comer entonces va está bonito me recuerdo una vez que hicimos un viaje nosotros con toda la familia con él y todos y íbamos a ver un día a visitar a mamita Marcelina ajá y nos pasamos el puente que está allá en el terrón ajá ahí nos pasamos uno que está bien alto y después llegamos a un lugar similar a este y ahí nos detuvimos a tomar desayuno me recuerdo ven bonitas a veces porque fue un momento que todos en familia como que fue como que hablemos de camping este es de lujo este es de morir comer allá en el hotel en el Kendra en Nueva York sí más fresco que aquí solo entre el agua sí está fresco miren señores y ahí están los mangos cayendo y esa agua se ve bien chiscalina aquí está de tomar aquí no se toma porque ya y ya también se puede lavar y miren y miren allá está un pozo también miren ahí está el agua de tomar aquí está aquí está la agüita la agüita la agüita mansa y la agüita loca ajá el vinagre el vinagre hoy la podemos enfocar como el vinagre es un fresco o sea ese es miren ese fresco que hacemos nosotros así fresco tamarindo pedidos al 72 74 95 77 lástima que ahí van a chupar ahí que me acabé las tortas mexicanas y todo lo demás todavía regresémoslos por mi parte nos regresamos regresamos sí a mí no me está gustando el viaje regresamos hasta Puerta de Dios otra vez muy bueno mi gustaría era venir aquí y ir al cerro al Zope al Zope pero no, el cerro Zope sería otra vez porque como ya hemos planificado allá aquí aquí ahí de una vez todos los dos de mismo tiempo ah perfecto pero como ya estás allá entonces aquí pero como no lo dijo es mucho así también no, pero después de cambiamos como supuestamente iba a venir mi mamá caminando muy despacio no pero hemos venido despacio siento yo más despacio hemos venido despacio siento yo hemos venido hablando haciendo el video yo siento que ayer esta caminata es muy es muy es muy muy pesada miren este para lo que aparece que aquí comer mejor que un restaurante es porque como uno anda caminando en el campo hoy me recuerdo donde iba a cortar café y yo me recuerdo de que era la hora de comer y mi hermano ponía frijolitos fritos a veces que al principio ya después ya él me lo cocinaba mi hermano y era un guacalito así como es el tamaño un guacalito un platillo y va llenito de frijoles y dos huevos duros señores y dos o tres tortillas dos tortillas para mí él me ponía comida que es como una seis me recuerdo él me da bárbaro para comer y con la mano sucia señores aquí después de haber recogido de recogido el café andar cortando andar de recogido porque no había agua para lavarse y no esa comida sabía riquísima uno de estar bien cansado uno sentía que era lo mejor entonces algo así si tú estás ahorita ¿no? hoy siento yo como que es el día pago ya día pago ah vaya y no eso era emocionante miren yo y voy a seguir porque no me la va a quitar 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 no la va a quitar me la va a quitar me la va a quitar hubiera sido gracioso que me lo hiciera como que va a quitar te lo voy a hacer a ver te de provecho vas a comer o no tanta mentira me va a decir me la amo mucho aunque ella me ama más a mí verdad o sea pero a ella le hubiera costado pasar a mi mamá en esa piedra como andaba con Gina para decir tiene razón con Gina siempre bueno cortamos aquí y conseguimos ahí para ver si podemos pasar por la casa máquina yo y y lo voy a y me todo y y me